Bueno, me parece realmente algo que está pasando todos los límites, todos los límites democráticos, todos los límites republicanos. Es algo gravísimo. El sindicalismo argentino se convierte en un espacio sin ley, donde cuando hay un juez, y en este caso además un exhorto de la justicia suiza, que poco tendrá que ver con cualquier tipo de interna o de problema en la Argentina, por un delito gravísimo como es lavado de dinero, tanto a él como a Pablo Moyano, a Moyano padre como Moyano hijo, la CGT se organiza corporativamente en la defensa de Moyano, poniéndole una presión a la justicia, con lo cual lo que nosotros estamos esperando es una rápida reacción del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no tiene alternativa. Las alternativas normales para cualquier conflicto es la alternativa de una conciliación obligatoria. Acá no hay con quien conciliar porque no hay una causa sindical o una causa laboral por la que se decreta un paro, sino que hay un exhorto judicial de suiza. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo debe declarar la ilegalidad y en caso de no haber acatamiento de parte del sindicato o los sindicatos que actúen, deberán restringirle o quitarle la personería. Eso es lo que se tiene que hacer. No puede el señor Moyano, la CGT, parar el país porque hay un exhorto judicial que no le gusta. Esto es realmente gravísimo y pone en riesgo la gobernabilidad de la Argentina. Está claro que la Argentina sí es imposible de vivir. No hay institución que respete el sindicalismo. Y sumado a eso, la CGT le ha pedido solidaridad al gobierno en cuanto a esta situación particular de la familia Moyano y poniéndole un brete político e institucional, que es realmente muy preocupante. El gobierno durante estos 8 años de gobierno ha alimentado, engordado, la impunidad de Moyano y de su sindicato. Cuando cercaban empresas, cuando rodeaban empresas periodísticas, cuando le robaban afiliados a otro sindicato, cuando no permitían que una empresa, que los trabajadores se tenían que afiliar obligatoriamente al sindicato para que le den subsidios, que les han otorgado para dar el registro de conductor de camionero. Es decir, todas estas cosas demuestran que hay una alianza muy fuerte entre el gobierno y Moyano. Así que, si el gobierno decide por Moyano en vez de decidir por la justicia, por lo que se debe de hacer, bueno, estaremos en una situación de complicidad muy grave para la República. Y también no es menor del detalle de que se trata de un tema que precisamente en el cual la Presidente ha pedido una urgente sanción por la parte del Congreso en cuanto al lavado de dinero y además con las exigencias del Gafi que han sido incumplidas por parte del Gobierno Nacional. Bueno, sí, la situación de Argentina en relación al lavado del dinero es gravísima. No solamente hoy está siendo exhortado por Suiza Moyano, también la justicia argentina en la investigación por los fondos de la campaña del Frente para la Victoria en la fórmula Cristina de Kirchner y Cobos en el 2007, también están investigados por lavado de dinero, por haber lavado de dinero de empresas y droguerías. En consecuencia, es algo que está rondando el poder y es muy preocupante cómo va a cumplir. Claro que estamos incumpliendo, si los mismos actores que deberían ser los que tienen que poner la ley en su lugar, son las que la están violando. Si bien la titular del bloque de la coalición cívica ha trabajado muchos años, inclusive junto a la actual Presidenta de la Nación, sobre el tema de lavado de dinero e investigaciones que se han hecho en su debido momento, ¿van a volver a insistir ustedes a través de estos episodios de pedido presidencial? Mire, nosotros tenemos un programa de transparencia sindical de hace muchos años y además cuando yo fui Ministra de Trabajo lo llevé adelante. Nunca en mi vida sufrí tantas presiones como cuando presenté la obligación de la declaración jurada de bienes de sindicalistas, pero hemos vuelto a presentar eso aquí en el Congreso, un balance auditado de las obras sociales. Acabamos de presentar un proyecto para que la Auditoría General de la Nación audite a las obras sociales y les impida que los familiares puedan tener empresas conexas, que no puedan hacer fideicomisos. Acá hay mucho que transparentar en el sindicalismo argentino, si no queremos estar todos los ciudadanos presos de un sindicalismo que cada día está más mafioso.